En plan Madame Bourbon, atención, partida, se quedó dentro del aparato Madame Bourbon, no quiso correr. Viene por dentro el número uno, Sabi Gall, a buscar el primer lugar, ataca por segunda línea, Parkour. Parkour, ataque y desplaza y se viene el primer puesto. En el segundo quedó Sabi Gall, en el tercero avanza por la parte central, Teachers Big Dream. Enseguida está avanzando la número 12, Going to Vegas, cuando gira en la primera curva. Está Parkour, dominando con Micah Smith, la sexta carrera en Santa Anita Park. A tres cuerpos, en el segundo quedó Sabi Gall, la número uno. En el tercero está Teachers Big Dream, la número ocho. Por la baranda acción al dos, Almost a Factor. Y por el centro de la pista está el 12, Going to Vegas. Cinco cuerpos, más atrás está avanzando Lucia's Design, la número cuatro. Y más atrás está el nueve, el ejemplar Story Blue. Enseguida está avanzando por dentro, el número tres, Clyde Berry. Y por la parte central, la número diez, Mind Out, la favorita de la carrera. Muy lejos, se quedó KP Dreaming en el penúltimo. Y recuerden que la número seis, Madame Bourbon, se quedó dentro del aparato prácticamente. En 45-1, la media milla Parkour está crecida en la punta. Allá viene Lucia's Design desplazando ejemplares y viene hacia el tercer lugar. Cuando Sabi Gall vuelve al segundo, retrograda Teachers Big Dream. Está Parkour, escapada con ocho cuerpos. Entran en la recta final, sacó siete, ocho cuerpos Parkour. Mind Out viene volando por fuera hacia el segundo, pero está lejos de Parkour, que está sólida en la punta. Mind Out viene a luchar el segundo con Lucia's Design, pero Parkour se les viene de tiro a tiro en la sexta de Santa Anita Park con Michael Schmidt. En el segundo, Mind Out, tercera, el 11 KP Dreaming.